Bien, en la presencia, lo veíamos en imágenes de la inauguración que ocurrió hace un rato nada más, estaba el gobernador Esqueretti que viajó especialmente para esto a Villamaría y nuestro cronista aprovechó para hacerle la consulta con respecto a la autovía entre Río Cuarto y Villamaría. Me parece muy importante que Córdoba no mire para el costado, que no se haga la distraída frente a este flagelo, sino que lo enfrentemos, lo enfrentemos, entre todos con la conducción del Estado como corresponde y este polo que hoy inauguramos aquí es un ejemplo. ¿Cree que la Nación al mantener el presupuesto para este flagelo para el próximo año no está mirando lo que sucede en el país? La verdad que no sé cuánto ha puesto en el presupuesto nacional la Nación, pero independientemente de lo que haga la Nación, los cordobeses pueden tener la tranquilidad de que el gobierno provincial va a poner los recursos que hagan falta para combatir este flagelo y para darle la posibilidad de rehacer su vida a las mujeres, además de ayudarle en el momento crítico. Y hago votos para que también la Nación aporte. ¿Tiene pretendida de que Nación construya la autovía Villamaría-Río Cuarto? Vea, en el presupuesto lo que me dicen lo que han analizado todavía no figura, por eso yo les pido a los habitantes de Villamaría y de esta región que como el presupuesto se va a tratar después que asuma el nuevo parlamento que voten los diputados de Unión por Córdoba que ellos van a plantear la construcción de esa autovía que ha sido anunciada varias veces.